Luz Estela con Usted, el programa institucional de la Administración Municipal de Sabaneta. Luz Estela con Usted El barrio Las Playas o Playas de María es un barrio que se encuentra ubicado al oriente de Sabaneta, pasando la avenida Las Vegas. Alrededor de 1958 solo eran unas pequeñas casas que se encontraban a la vera de la calle El Arrastradero, llamada así porque allí bajaban la madera hacia el río para ser transportada. Otro referente importante para el sector de Playas de María fue la antigua finca Promisión, donde se cultivaban naranjos, mandarinas y demás hortalizas. A partir de 1968, año en el que el corregimiento de Sabaneta cambia a municipio, se inicia un proceso de desarrollo en el barrio y más aún con el ferrocarril. Luego, la construcción de la avenida Las Vegas en 1992 pone al barrio como una zona industrial. Los vecinos del sector trabajaron por el desarrollo logrando la construcción de un puente peatonal en 1995, el alcantarillado en 1997 y la pavimentación de las calles, logrando un dinamismo que permitió la desarticulación de la Junta de Acción Comunal del barrio Calle del Banco, logrando en 1999 conformar su propia junta. Bienvenidos nuevamente al programa institucional de la Administración Municipal de Sabaneta, Luz Estela con usted, jornada en la que la alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa escucha a la comunidad y está atenta a sus necesidades, opiniones y aportes. Hoy nos encontramos en el barrio Playas de María, donde la comunidad acogió la invitación de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa y ha venido hasta aquí para expresar sus inquietudes y necesidades. En referencia a la entrevista y a la visita de Estelita me pareció sensacional y muy importante que hayan venido todos los secretarios de gobierno y que nos hayan escuchado. Personalmente pasé por todos y cada uno de ellos, me pareció muy interesante y muy buena la asesoría que ellos nos dieron y por lo menos nos escucharon. ¿Cómo se enteró de que íbamos a estar visitando su barrio? Me enteré por el volante y porque había escuchado también de que había la visita y por eso estaba enterada. ¿Y cómo le parece que estemos visitando los barrios? Me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque rico que la gente, que todos aprovechemos como estas visitas y que están todas las secretarías conjuntamente y poder como en el instante todas las ideas, todas las inquietudes, todas las necesidades manifestarlas en ese momento. ¿Y siente que las inquietudes que manifestó fueron resueltas? Bueno, pienso que sí, tengo fe que sí. De hecho, me ha tocado que las inquietudes y necesidades que yo le he manifestado a la administración, muchas de ellas han sido resueltas. Fiestas del Plátano Sabaneta 2013 Familia, deporte y tradición en una sola celebración Fiesta, fiesta, que viva la fiesta Del 24 al 30 de junio, disfruta con nosotros de toda la programación Sabaneta con sentido social Luz Estela Giraldo Osa, alcaldesa El conocimiento es una herramienta para alcanzar el éxito La tecnología nos abre las puertas de la información Por eso, en Sabaneta empleamos la internet como una manera de generar equidad social y disminuir la brecha digital Somos el primer municipio del país con acceso a la red Para conectarnos con el mundo Conocernos, comunicarnos, investigar Sabaneta, primero en conectividad Desde el principio de su mandato, la alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa estaba acompañada por los secretarios de despacho y gerentes de entes descentralizados Juntos han trabajado arduamente por hacer de Sabaneta un municipio con sentido social Hoy han estado presentes escuchando a la comunidad y buscando soluciones a sus necesidades Las fiestas del plátano son la celebración emblemática de nuestro municipio y este año se llevarán a cabo del 24 al 30 de junio En ellas, la familia, el deporte y la tradición serán protagonistas Para hablarnos de este tema, nos encontramos hoy con la directora de la Casa de la Cultura La Barquereña, María Elena Saldarriaga Ella ha estado al tanto de toda la preparación de estas fiestas Bienvenida María Elena Muchísimas gracias ¿Qué tal si empezamos contándole a los sabaneteños cuál es la importancia que tienen estas fiestas para nuestro municipio? Bueno, estas son las fiestas emblemáticas del municipio que se celebrarán, como lo dijiste anteriormente, del 24 al 30 del mes de junio donde vamos a desarrollar una programación muy enfocada hacia la familia Vamos a tener una programación diversa donde los niños, los jóvenes y los adultos van a tener oportunidad de participar en las mismas Precisamente desde esa parte cultural y artística ¿Qué se tiene programado para los que nos visiten durante esa semana? Bueno, logramos coordinar desde el eslogan de Sabaneta con Sentido Social Una programación que va enfocada en su mayoría en programación cultural Tendremos conciertos Vamos a tener de invitado el grupo 7 octavos Es un grupo que viene de Venezuela con músicas tradicionales Vamos a tener obra de teatro Vamos a tener el día del porro y la salsa vía Vamos a tener conciertos Vamos a tener desfile de carros antiguos Va a ser una programación muy enfocada hacia el plan familiar Perfecto ¿Y cuáles son las recomendaciones que se tienen tanto para los abaneteños como para los visitantes que van a ser parte de los eventos y actividades de las fiestas? Bueno, a la gente la vamos a estar convocando inicialmente que consulten la página web del municipio donde va a salir la programación o que se acerquen a la Casa de la Cultura o a la Alcaldía empiecen a indagar por lo de la programación para que lleguen con tiempo porque parte de esa programación cultural va a tener boletería Todos los eventos van a ser completamente gratuitos Precisamente vamos a invitar a los padres a que con los niños y con los jóvenes los acompañen en unas actividades donde la prioridad va a ser el trabajo con la convivencia y el sano esparcimiento Perfecto Ustedes ya lo saben Sabaneta es el mejor plan entre el 24 y 30 de junio Acompáñennos y disfrutemos juntos de las fiestas del plátano Sabaneta 2013 Deporte, familia y tradición en una sola celebración Si desean conocer más sobre el municipio más pequeño de Colombia ingresen a www.sabaneta.gov.co o síganos en la fanpage Alcaldía Sabaneta Allí los mantendremos informados del día a día de nuestro municipio y de las actividades desarrolladas por la alcaldesa por el bienestar de los sabaneteños Leselí, ¿cómo se enteró de que vamos a estar visitando su barrio? Me enteré porque hace varios días se están haciendo esto mismo en muchos de los sectores y fuera de eso soy veedora ciudadana del municipio y la presidenta de la acción comunal del sector Bueno, ¿y cómo le pareció la entrevista con la alcaldesa Luz Estela? Me parece espectacular porque ahora se están hablando mucho de las políticas públicas y la ley 1437 del código constancioso administrativo Entonces yo creo que esta es una herramienta fundamental para que los funcionarios sepan qué es lo que deben de hacer con quién y en qué momento ¿Y cómo se sintió atendida por los secretarios? Pues yo creo que es una jornada descentralizada en la cual da mucha creabilidad a la comunidad ya que la comunidad en sí tiene mucha indiferencia y hay mucha empatía debido a que ya no creen en los funcionarios Entonces a usted le parece que está bien que estemos visitando los barrios ¿Le gusta que hagamos estas jornadas? Sí, me fascina y no solo dejaría una reflexión a nuestra señora alcaldesa y a los futuros funcionarios que vengan porque así la comunidad sabe que tienen más cerca la administración y no tienen que desplazarse en donde ellos y es la oportunidad de presentar todas las necesidades inquietudes, debilidades y fortalezas Bueno, y siente que las inquietudes que usted expresó fueron solucionadas, fueron respondidas debidamente Pues yo creo que todo tiene un proceso el proceso tiene sus eficiencias y sus debilidades se tienen que ver los resultados después de que salgan de aquí las propuestas ya que no hay una solución definitiva en el momento pero esperemos que sí, confiando en la ayuda de Dios y que a la alcaldesa no le va a convenir mucho de que venga y recoja unas inquietudes y no se le den soluciones yo creo que sí van a haber resultados muy eficientes Déjate cuidar en estas fiestas si vas a salir deja los objetos de valor en casa si vas a conducir licor no debes ingerir por seguridad y tranquilidad elementos bélicos no debes deportar por higiene, salud y comodidad utiliza los baños públicos dispuestos para ello te invitamos a que en estas fiestas seas tolerante en estas fiestas reporta cualquier eventualidad a nuestra central de monitoreo 288-5351 288-5351 Déjate cuidar Sabaneta con sentido social Luz Estela Giraldo Osa Alcaldesa Queremos conocer su opinión escríbanos al correo electrónico alcaldía arroba sabaneta punto go punto com o deje su mensaje en nuestro twitter arroba misabaneta construyamos juntos una sabaneta con sentido social Daniel ¿Cuántas vas a hacer? 10 ¿Vas a hacer 10? Cuando las termine me indica para que sigamos con la pompa entonces Bueno muchachos nosotros vamos a seguir haciendo una plana con el estilo firma y luego me indican cuando terminemos Luz Estela con usted Así llegamos al final de nuestro programa Ha sido un gusto compartir este rato con ustedes y dejamos abierta la invitación para una próxima oportunidad Recuerde la alcaldesa Luz Estela Giraldo Osa está siempre con usted Luz Estela con usted El programa institucional de la administración municipal de Sabaneta Una administración municipal más cerca de usted Sabaneta con sentido social Luz Estela Giraldo Osa Alcaldesa Luz Estela Giraldo 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 ¡Gracias!